¡Ups! ¡Alto! ¡Está bien, soy oficial de policía! ¡De acuerdo, muéstrame su placa! De acuerdo, sí. ¡Dámela! ¡Por favor! ¡No! ¡Lánzala! ¡No puedo! ¡Ella la tiene! ¡Alto! ¡No, espere, espere! ¡Dije! ¡Washborn! Tenía que ser él. ¡Es un fracasado! ¡Ahí está! ¡Washborn! ¡Washborn! ¿Tomaste un taxi para ir a un robo? ¿Pensaste que eso estaba bien? Pues sí, sí. Estaba cerca del lugar. Si no te hubieras llevado a mi auto, los habría atrapado. Yo no tomé tu auto. Estrellaste tu auto en una bodega y mataste al perico del detective Manuel. El teniente Manuel sabía el riesgo de llevar a su perico a una misión de reconocimiento. ¡No puedo creerlo! Además, es su culpa. Es la única mascota que habla. ¿A qué huele? Lo sé, te desilusioné. ¿Lo ves? Ya te está afectando y... Lo estás tomando de manera personal. ¿Personal? Sí. Soy tu teniente. ¡Por supuesto que estoy molesta! Vamos, Marta. No me refiero a eso. Estoy hablando de nosotros. De... Nosotros. Tú y yo. ¿Qué? Estoy hablando... De nosotros. ¿Crees... Que tú... Y yo... Entiendo. Estoy de acuerdo. ¿Qué? De acuerdo. Gracias. Enseguida voy. El FBI está aquí. Y hablaré contigo después.